bueno pues salven de trafteros, youtuberos, amigos de youtube o cualquier persona que viene este vídeo, acá hay un aviso corto para todos mis amigos de de la peli 3 que me todos me han preguntado por si tengo el mantra completo pero bueno pues hasta ahora no lo tengo completo solo tengo la demo, muy pronto tendré la versión completa, por el momento solo tengo la demo bueno también quiero saber por si muchos tutores juegan como se llama dragon ball o call of duty black ops 2 para jugar con ellos, ahí estoy yo, ya bueno por ejemplo ahorita van a ver cuántos mensajes he recibido desde que subí el vídeo, tengo un montón de solicitudes de amistad me preguntan por si tengo un mantra y como dije un montón de personas me preguntan por si tengo un mantra bueno pero no solo tengo la demo y no sé por si se pueda jugar en multijugador, no estoy seguro o no si otra cosa o en muchas personas me han enviado de amistad desde que grabé como mejor me tendrán un parque de vida, estas son todas mis solicitudes de la amistad todas estas bueno ahí se le aviso de que no se preocupen lo cual de unas 2 o 3 semanas le compraré el mantra la versión completa bueno mientras tanto solo les pido sus tutores por favor que esperen un rato más que muy pronto lo tendré y bueno pues esto ha sido un anuncio corto y bueno pues me despido me entiendo de que por si juega en Dragon Ball Z a que los dos que me avisen para jugar y por si quieres comunicarse conmigo en la descripción de Jerem Sky les recomiendo que por si tienes el celular Android y descarguen Skype para así hablar por mientras jugamos play 3 por el cual no tengo el micrófono que sirve para hablar por ejemplo acá nos están hablando unos cuantos jugadores y bueno esta es la serie del anuncio corto y no se preocupen porque dentro de unas 2 semanas o 3 me compraré el mantra a ver si se completa y bueno chau chau amigos